¿Cómo valora usted la decisión del presidente Abinader de solicitar de tener conocimiento fideicomiso de Punta Catalina? ¿Cómo valora usted la decisión del presidente Abinader de solicitar de tener conocimiento fideicomiso de Punta Catalina? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback, en el camino le leeremos su comentario, le leeremos su respuesta a la pregunta. Muy bien, y a propósito del tema y de la pregunta, vamos a ver, Abinader solicitará al Senado de tener conocimiento fideicomiso de Punta Catalina. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo que solicitará al Senado de la República posponer el conocimiento del proyecto fideicomiso de Punta Catalina. Abinader argumentó durante un discurso en cadena nacional que, tras haber escuchado, decidió pedir al Senado de tener el conocimiento del contrato. Abinader aclaró que la central termoeléctrica de Punta Catalina no será privatizada, al menos mientras él sea el gobernante de la República. Tras varias semanas de incertidumbre sobre lo que establece o no el contrato, el mandatario dio la cara y explicó que él mismo no precisa la privatización de Punta Catalina. Las críticas sobre el contrato de fideicomiso de Punta Catalina despertaron luego de que varios actores de distintos sectores opinaron sobre la falta de transparencia y ambigüedad que había dentro de la pieza, la cual dejaba entrever una hipotética privatización. De igual manera, la polémica siguió luego de que varios diputados admitieron no haber tenido tiempo suficiente para leer el contrato, más allá de que él mismo se aprobó en única lectura el pasado 11 de enero. Así es que ahí están las imágenes y vamos a verle ya. Sí. Miren, de todo esto, vamos a analizar el contexto. El presidente Luis Abinader se está pareciendo como a una especie de perro rabioso. Ya ustedes ven cómo responde a los cuestionamientos. Antes era muy abierto. Eso es típico de los presidentes cuando ya van sintiendo la seguridad del poder. Le pasó a Balaguer. Recuerden ustedes, hay un video famosísimo de cuando a Balaguer le preguntan sobre los acontecimientos, las muertes, por parte del gobierno, cuando estaban matando a muchísima gente, dijo él, y usted puede asegurar que esas muertes son políticas. ¿Puede usted señalar algún caso, alguna muerte política que se le pueda atribuir al gobierno? Y una le preguntaron sobre la escasez de productos agrícolas. Dijo, yo soy, yo soy, yo tengo control del medio ambiente. Yo soy Dios para hacer llover. A la Nilo Medina, en un momento le preguntaron sobre la corrupción y dijo, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Ya a Luis Abinader y Leonel, ni se diga con aquellos actos faraónicos de su cumpleaños, pero bien. Y ya a Luis Abinader se me está pareciendo al mismo discurso. Ya no se le puede hacer preguntas incómodas porque él responde con un boche. Le preguntaron sobre el contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Le preguntaron, ¿cuál contrato? Que eso no es un contrato, dijo. Parece que lo firmó sin leerlo también. No entendía que es un contrato. ¿Cuál es el problema, señores, de eso? Ya van dos veces que Luis Abinader, tres veces más bien, que Luis Abinader y el gobierno intentan pasarnos cosas por debajo de la mesa. ¿Se acuerdan ustedes de aquella famosa reforma fiscal que venía en el presupuesto? Nadie se acuerda de eso, la gente no anota. A final de año pasado, Luis Abinader y el gobierno intentaron meter una reforma fiscal por debajo de la mesa en el presupuesto. Se dieron cuenta, le hicieron un escándalo y le dio para atrás. Luego venían con la reforma fiscal por debajo de la mesa también. El pueblo se dio cuenta, le hizo una bulla y le dio para atrás. Esos discursos están ahí. Pero ahora intentaron entregar a Punta Catalina por debajo de la mesa. El pueblo se dio cuenta, le reclamó. Y entonces amenazó con mandar a sus perros falderos del Ministerio Público a perseguir una supuesta situación que hay ahí. Pero, señor presidente, si usted tiene esa auditoría en sus manos, ¿por qué no la presentó antes? Entonces, esperó a que el pueblo reaccionara para entonces amenazar con eso. ¿Por qué? Eso como que parece extraño. Y miren dónde está el problema de Punta Catalina. Una obra que supuestamente no servía la están entregando por 30 años para que el sector privado la administre. Entrega la planta completa, el muelle, vehículos, 100 millones de pesos y 100 millones de dólares. Casi nada. Pero no solamente eso. Dice el presidente que no se va a privatizar. Es cierto que no se va a privatizar. Pero, ¿qué pasa? El comité técnico tiene la potestad de endeudar a Punta Catalina hasta el 100% de su valor. ¿Y adivinen qué? ¿Cuál es la garantía de esa deuda? La Punta Catalina. Punta Catalina. Es decir, para el que no entiende, una hipoteca. Es decir, que yo vengo y le endeudo. Por ejemplo, le clavo una deuda a Punta Catalina, que luego no se puede solventar. ¿Y qué hago? Cojo a Punta Catalina porque tú me pudiste pagar. Pero la cláusula, para que la gente escuche eso. Miren esto. Entre la cláusula 15.3 y 5.5 del contrato, ¿qué es lo que dice? Que la deuda debe ser saldada antes de que el Estado pueda reclamar el residuo. Es decir, el patrimonio. Antes de que el Estado diga, devuélveme a Punta Catalina. Le va a decir el acreedor, no, Punta Catalina es mía porque me deben y no tienen con qué pagarme. Le estoy poniendo un ejemplo. Siempre para que ustedes vean cómo a veces, utilizando subterfugios, utilizando trucos de cámara, los empresarios, que no vamos a decir ahora los políticos, los empresarios quieren engañar al pueblo. Es decir, tú me entregas a Punta Catalina, que en principio dijiste que no servía. Tú me la entregas para que yo la administre. Yo no la puedo privatizar, pero la endeudo. Le clavo una deuda que al fin y al cabo, entonces no voy a poder pagar. Por ejemplo, viene el acreedor y dice, dame a Punta Catalina antes de que el gobierno la reclame. Porque así lo establece, le voy a citar cuál es la cláusula de manera específica, que establece la 5.5 del contrato, que dice que al extinguirse el fideicomiso, esa deuda debe ser saldada antes de que el Estado pueda reclamar los bienes residuales. Es decir, cuando se termina el fideicomiso a los 30 años, el Estado debe decir, devuélveme a Punta Catalina. ¿Por qué pasa? El acreedor que invirtió el dinero dice, no, esa cláusula dice que tú me tienes que pagar antes de que el Estado reclame. Es decir, entregame a Punta Catalina. Gracias, muchas gracias. Aprovecho para saludar a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Sergio. Buenos días a toda la gente que está con nosotros, Amado. Adelante, Carolina. Estamos conversando acerca del tema de Punta Catalina y todo esto alrededor de la información que hemos estado recibiendo la semana pasada y el fin de semana adelante. Así es, Amado. La verdad es que Punta Catalina desde su nacimiento ha traído un sinnúmero de escándalos. A la fecha que aún estamos hablando del tema. A mí me parece importante que a este país se le diga todo lo relacionado, independientemente de lo por lo que sea. Lo bueno aquí es, o sea, independientemente del por qué haya llevado a que al país se le rinda un informe real, no con una comisión que se puso, que se hizo una vez, encabezada por que en paz descanse el señor Agrippino Núñez Collado. No. Una investigación real. Y aquí siempre se habla de organismos internacionales porque al parecer nuestra historia nos dice que la gente no confía en las famosas comisiones que se han creado en diferentes momentos para investigar algunos asuntos. A mí sí me interesa saber cuál es la realidad de Punta Catalina. Los miles de millones que se han invertido en este proyecto insignia que fue del gobierno pasado, uno de los mayores logros exhibidos por ello. Otro aspecto a destacar es que estamos teniendo una sociedad que está al pendiente de las cosas, la oposición, la gente, las redes, la tendencia, pero le está diciendo al gobierno, sea Luis Abinader, sea Juan, sea Pedro, sea Gonzalo Castillo, sea Danilo Medina, que el que vaya ahí a gobernar no va a estar como aquí pasaba en años anteriores. No pasaba como en años anteriores que aquí se hacía lo que querían, porque son etapas que nosotros como sociedad debemos de ir avanzando y superando. Hemos tenido algunos aspectos que hemos visto de interés del gobierno actual de realizar al observar el nivel de empoderamiento de la gente, de la oposición, de todo lo que usted quiera, pero sí se arman posiciones contundentes o de un grupo importante de la sociedad y el gobierno dice, él lo trabaja en base a su imagen y dice, yo escucho a la gente, él dice, yo tengo el oído puesto en la gente, quiera ser o no, esto es válido, eso es lo que deben de hacer los gobiernos. Ah, yo voy a meter la pata, yo voy a cometer un error, yo voy a privatizar algo. No, espérate, pero a mí me está diciendo todo el mundo que eso no es así, que voy a tener un problema. O sea, ese es el papel que debe de jugar la sociedad, esa es la manera en que se deben de ir dando las cosas en los naciones o en los estados, en los países democráticos. No hacer la cosa aunque mal me vayan, porque yo soy el jefe, yo soy el poder ejecutivo, yo soy el presidente. Ahora, es importante saber lo que ha pasado en torno a algunas cosas, como esa punta catalina, que lamentablemente, lamentablemente no ha cesado de un escándalo a otro. Desde el gobierno ha pasado, o sea, no es un tema de que se está dando ahora. Y se debe de llegar al momento en que se esclarezca todo lo que pasó en relación a la realización, a la inversión, al sobrepresupuesto de la misma. Porque aparentemente eso es un barril sin fondo, en lo que tiene que ver con los gastos que ha conllevado la misma. Y aquí nosotros debemos de saber cada peso invertido en la misma. Señores, nosotros sabemos los escándalos de corrupción que hay alrededor de ese proyecto eléctrico. Eso por un lado. Otra de las cosas, señores, que nosotros siempre debemos de hablar es el poder legislativo de la República Dominicana. ¡Qué vergüenza! Pero claro, ¿cómo es posible que cosas como esta se aprueben de manera casi inmediata o tal vez ya lo tenían hace tiempo, el proyecto bajo la manga? Y para no darle largas en el Congreso, de una vez fueron a levantar la mano. Se aprueba en la Cámara de Diputados. Vimos algunos congresistas diciendo, no, pero que no sabíamos, no, que no es así, que no es eso. ¿Qué va a pasar ahora? Luego de que el presidente desiste y que va a tomar a consideración y que se hablará en pista pública, no sé si ustedes han hablado, tengo algunos aspectos del presidente aquí, fijando algunas posiciones puntuales. Punta Catalina no se privatizará mientras yo sea su presidente. El fideicomiso en sí era un contrato, era un acuerdo comercial. Ahora se habla de que estaría con el Ban Reservas o Refidonza, instituciones gubernamentales, todos los ciudadanos que quieran opinar sobre el fideicomiso deben ser escuchados en vista pública. Oportunidad a la gente. Bien. Por último, someteremos a una ley para fortalecer las regulaciones de los fideicomisos públicos. Bueno, cosas positivas en todo este tema. Bien. Pero sí esclarecer muchas cosas. Gracias, Carolina. Lo mismo del contrato este que querían hacer, que no se supo. Adelante. Bueno, miren, podemos darle el voto de buena fe y de buena intención del presidente Luis Abinader. Él sabe que está jugando su rol para alcanzar objetivos futuros. Y en momentos como este, en el cual el país aún está esperando de que una comisión que fue formada para evaluar los términos de Punta Catalina y que luego se echaron a un lado todos por el contrario, uno de sus miembros resultó ser el director general de la termoeléctrica. Me refiero a la economista Escuder. Y desde entonces, parecía que lo que había iniciado con tanto tormento y que se había determinado que había costado el doble de lo que tenía planificado y costaba la planta, porque solamente el consorcio chino que fue quien puso en el contexto y demandó a Odebrecht incluso en Estados Unidos por práctica de leal de competencia. Punta Catalina ha sido de todo y todavía no tenemos en claridad qué es Punta Catalina o qué ha sido Punta Catalina. Nadie se ha atrevido a hablar en realidad y que con este anuncio del presidente que pide a la nueva Cámara de Cuentas hacer evaluaciones nuevas. Eso esperamos, presidente, que alguien se digne en recibir algo que no fue hecho en sus manos ni por su mandato. Y para poderla evaluar y poderla proyectar hacia el futuro, se necesita obligatoriamente saber qué es lo que recibimos. Y eso es tan difícil. Y otro aspecto, que mientras sea presidente, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros cuando ya usted no lo sea? Planteémonos soluciones y proyecciones que quede en la conciencia ciudadana el esfuerzo realizado por Luis Abinadel cuando ya no sea presidente en torno a una inversión que nos costó tanto y que todavía la vamos a seguir pagando nuestros nietos. Nuestros nietos. Siempre he dicho que Punta Catalina viene siendo una de las pruebas fundamentales de aquel proceso y nadie se atreve. Y otro aspecto que yo entiendo falló el gobierno y Luis Abinadel, que ha dado muestra entonces con su alocución ayer, de que tiene intención de gobernar junto a su pueblo, es que la diferencia de lo que hemos ido conociendo, lo que es un fideicomiso en la República Dominicana, simplemente no hemos llegado a tal etapa de comprender que puedo adquirir un apartamento mediante una fiduciaria que ha recibido un terreno y que tienen una planificación del constructor a una fecha para vender la proporción del inicial y administrado por la misma fiduciaria. Obviamente están esperando los beneficios de esas ventas y de esa proyección el propietario del terreno más los constructores y la misma fiduciaria por ser la operadora del sistema. Lo que no se da igual es cuando se habla de fiducia pública, porque ¿qué es lo que se va a entender? Que el sector privado mete sus narices, que estamos diciendo que no somos capaces desde un gobierno de administrar algo que le corresponde administrar. Son muchas las interrogantes y son muchas las comparaciones que podemos hacer. Es decir, que siempre se nos ha dicho como pueblo que lo que proyecta el Estado en su administración y eficientización de la inversión pública, es que finalmente no tenemos la capacidad de administrar y por ende tenemos que ceder hacia adelante para que el sector privado que siempre ha tenido la concepción de bien administrar, porque administra para conservar capital y recibir beneficios. Y eso es obvio, lo mismo tiene que hacer el Estado. Bien. Y garantizarnos, no mediante un comité técnico que tiene un poder plenipotenciario y que tiene la capacidad para determinar que esto va por encima de quien sea, usted hace un gran esfuerzo, presidente, en establecer que ha dado instrucciones al Congreso y estamos de acuerdo para que vayamos al diálogo. Vamos, miren, miren, aquí se ha hablado muchas cosas y se ha aclarado muy poco. Aquí lo que ha habido básicamente es lo de siempre. La clase empresarial de la República Dominicana, que es una especie de lobo estepario, es una especie de insaciable animal carnívoro, es un depredador, un depredador extraordinario de todo lo que sea económico. Y, por supuesto, donde quiera que haya la oportunidad, el empresariado dominicano, sobre todo en un gobierno que es un gobierno de empresarios. Yo lo advertí desde el primer momento en que se leyó la lista de los ministerios de cómo estaban conformados y manifesté mi preocupación. Yo decía, ninguno de esas gente que están ahí dirigiendo ministerios han tenido un muchacho en su casa recién nacido, sin cuarto, para comprarle leche. O sea, no saben lo que es pasar al trabajo, no saben lo que es en realidad el pueblo de clase media para abajo. No saben. Entonces, usted juzga por su condición. Decía mi abuela, el ladrón juzga por su condición. Como usted nunca ha tenido esa preocupación, usted entiende que nadie tiene esa preocupación. Van a un barrio, vean política y se lo cuentan y a veces piensan que le están haciendo un cuento, una historia. Pero bueno, aquí lo que ha habido es eso. Punta Catalina se desacreditaron desde el primer momento. De hecho, aquí no está claro tampoco si los actos, los supuestos actos de corrupción alrededor de Punta Catalina son ciertos. O si son ciertos, son de la magnitud, como se ha dicho. Porque aquí no se ha hecho nunca un informe serio, responsable, bien hecho, acerca de cuánto nos costó Punta Catalina y cuánto se fueron en corrupción en Punta Catalina. Yo entiendo que es lo primero que debió de suceder. Entonces, no se ha hecho eso. Nosotros no sabemos exactamente. Carolina lo mencionaba, pero ni ella sabe exactamente qué pasó alrededor de Punta Catalina. No, que queremos saber esos escándalos. Entonces, ahora se la quieren entregar con bombos y platillos a los empresarios. Eso no es verdad, que yo a veces alabo y certifico que la ingenuidad de Franci a veces sobrepasa límites, tomando en consideración que no es un muchacho, Franci es un viejo, igual que yo. Entonces, a la buena fe del gobierno. Sí, sí, a la buena fe del gobierno. Qué buena fe del carajo. Tiraron el globo a ver si pasaba. Óigame, eso que pasó en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes se creen que esos diputados no le dieron unos cuartos para que esa vaina se aprobara en un día? Déjense de vaina, déjense de cuentos. Conociendo este país, conociendo nosotros lo que son los legisladores. No, ya que no. Aquí no visita el hombre maletitoso. Ah, no. Y una papa tan caliente. Qué raro que se aprobara tan rápido. Óyeme, tú te... ¿Algo de esa magnitud? Óyeme, tú te crees, tú te crees, tú te crees que esos diputados y que le pasaron ese nombre, déjense de cuentos. Pero vamos a contactar a nuestros diputados representantes de la provincia, amados. Señores, encima de darle a Punta Catalina con todas las posibilidades, fue una negociación leonina en contra del Estado. Encima de eso, también le dieron, le daban exenciones, le dieron 100 millones, o le ofrecieron, estaba en el contrato, 100 millones de dólares, 100 millones de pesos. Entonces, qué chulería, yo voy a administrar la banca tuya, tú ves, tú me la vas a entregar a mí, yo puedo hacer lo que yo quiera con capital, pero tiene también que dame unos cuartos. Los vehículos y el muelle también. Oiga, qué maldita negociación es esa. Y el presidente no sabía que eso era leonino, pero claro, él no es un muchacho. Pero fue él que lo mandó para el Congreso. Él es un comerciante, él es un empresario de hace muchos años, especialista en comercio, en negocio, en hacer encuentros, en sentarse a discutir, en sentarse a discutir con la gente y sacar el mejor beneficio de su discusión para su negocio privado. Eso era un latrocinio que se iba a hacer en contra de las repúblicas. ¿Qué pasó? Abinader, Abinader quiere seguir en el poder y Abinader sabe que si permite que pasara lo de Punta Catalina, como ya lo descubrieron, como ya lo descubrieron, si permite que pasara Punta Catalina, probablemente eso iba a afectar su campaña reeleccionista. ¿O ustedes creen que fue por otra cosa? No joda, el que esté pensando eso de que era de buena fe, no hombre. El presidente sabía lo que se estaba cosiendo ahí, no fue él que lo mandó. Y no es él un empresario exitoso, un excelente empresario, pero defendió su clase. Defendió su clase como si yo fuera presidente, voy a defender a los abogados y a los periodistas, porque eso es lo que yo soy. Igual que Francia, igual que Carolina, Carolina va a defender a alguien. No, a mí no me pongan eso, a mí no me estoy poniendo. Todo el mundo defiende su clase, hay que dejarse de vaina. Yo quiero escuchar a los legisladores de la provincia, a los nuestros diputados. Yo te voy a decir una cosa, aquí no se ha dicho en ningún momento cuál es, cuál es la desgracia de Punta Catalina, es decir, cuál es la desventaja de Punta Catalina y cuáles son las ventajas, no se ha hecho de manera clara. Aquí no se ha hecho un levantamiento de Punta Catalina y se ha determinado el nivel de corrupción que hubo en su construcción. Aquí nada de eso se ha dicho, nosotros realmente no sabemos si Punta Catalina le conviene o no le conviene al país que lo administre el Estado. Nosotros no sabemos nada de eso. Entonces se lo están entregando en bandeja de plata a los empresarios para que se hagan más ricos de lo que son. Nosotros íbamos a pagar a los empresarios por su bondad y le íbamos a pagar. Administrar y tener un negociazo. Como está pasando con la basura en Macorí, yo voy a hablar de eso hoy en este programa. Miren, señores, la cuestión de esto es que dijo el hoy ministro de Energía y Minas, Almonte, que Punta Catalina era un chiquero de puercos. Ahora yo no entiendo cómo que van a negociar con una cosa. Que eso era un chiquero de chivo, que eso no servía, dijo él. ¿Quién dijo? Eso sí yo me lo pregunto. Si no sirve el proyecto, ¿cómo hacen negocios? Que eso es un chiquero, Punta Catalina. Y ahora dice él que Punta Catalina. Perdón, muchachos, por último, yo necesito saber, y la producción me hubiera gustado si quisiera esto, que contactara, que contactara a nuestros legisladores, a nuestros diputados, Jen, Ria Costa, Nicolás Hidalgo, Rodríguez, Dorina, para saber qué es lo que pasa por qué. Y Lupe Núñez. Y Lupe Núñez para saber la posición de ellos en torno a este escándalo que fue aprobado en esta Cámara de Diputados. Yo quiero saber, repito los nombres, Dorina, nuestra amiga Dorina, que no la hemos visto más nunca por acá, Dorina, Jenri, Rodríguez, Lupe y Nicolás Hidalgo.